regresando a lo mismo, ¿no? Pude haber grabado, pude haber solicitado, estando en la Embajada de España, porque ¿quién me lo iba a negar? Coloquen los micrófonos, coloquen cámaras, vamos a dejar al desnudo a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez porque vamos a dejar plasmado una evidencia en que estos señores me vienen a coaccionar. Ojo. Es decir, no es creíble que lo coaccionaron, eso es lo que usted me quiere decir. Vamos a hablarlo por la calle en medio. Es mi apreciación. Su apreciación es que no lo coaccionaron. Para mí que no fue coaccionado, para mí que el señor simple y llanamente lo que quiso fue marcharse. Él, mira Michelle, y que Dios me perdone, pero es que el señor fue tapa desde el principio, tapa al principio y tapa al final. Entonces es una persona que ha sido una marioneta, que se cansaría, me imagino, de ser marioneta, llegó a España, me imagino que en España la presión de los que tenemos allá, de los odiadores de oficio, me imagino que lo habrán presionado, ellos sí lo habrán presionado y le habrán dicho, tiene que dar declaraciones, usted tiene que decir que es el presidente, lo tienen que reconocer. Una vez que usted diga que usted es el presidente, lo va a reconocer Europa, lo va a reconocer Estados Unidos, lo va a reconocer todo el mundo. Pero el problema no es que lo reconozcan los de afuera, el problema es que lo reconozcamos acá, las instituciones.